La Secretaría de Educación de la Corte Suprema de Justicia reinicia las actividades de sus dos módulos, Visita al Palacio de Justicia y El Juez que Yo Quiero. A esto se suman otros proyectos que serán encarados en este 2017, con el fin de ir extendiendo el servicio que presta y llegar con más fuerza a la ciudadanía. En una entrevista para TV Justicia, la responsable de la Secretaría, Amada Herrera, comenta acerca del avance de los dos proyectos. Vamos a lanzar dos proyectos, que es el proyecto Respeto, que va a ser un programa basado en educación en valores, dirigido a estudiantes, profesores y padres. Y el otro proyecto que va a ser un proyecto piloto, más bien en forma experimental, el proyecto Ángeles, dirigido específicamente a algunos alumnos que han pasado, que van a ser ángeles, que van a ser guías, que van a estar como alguien que les va a contener a sus pares que han pasado por algún tipo de acoso o de maltrato, se han sufrido. Entonces ellos van a ser entrenados por la Secretaría de Educación a través de profesionales que van a ser los psicólogos forenses, los jueces de la niñez y jueces penales adolescentes. El lanzamiento oficial de los programas es el 3 de marzo en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción. Va a ser el 3 de marzo en el Salón Auditorio, van a estar invitados todos los jueces que han participado y que siguen trabajando con nosotros, con la Secretaría de Educación en Justicia, los jueces de todos los fueros, tanto de la capital como del interior del país, también defensores públicos y agentes fiscales. También se les entrega siempre un certificado por haber colaborado con el programa y que lo siguen haciendo. Para cualquier consulta o agendar las visitas al Palacio de Justicia, pueden comunicarse al 421-241 o al correo electrónico educandoenjusticia.gov.pi